Aplausos ¿Cuándo fue que tú empezaste a trabajar en el puerto? Estamos en el 82, ¿no? Déjeme ver, en el 72, no en el 71, pero en la cocina. Hasta cierto punto, un filme de Tomás Gutiérrez Aleas. Aquí se filmó a los actores convertidos en personajes. Dialogando y experimentando las sensaciones del amor. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el puerto? A veces, las escenas que parecen más sencillas son las que más se complican en el proceso de rodaje. No, 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 pero yo no me refiero a eso. Yo quiero decir el trato de los hombres allí. El muelle, el puerto de La Habana, el pueblo de Casablanca y la satisfacción de trabajar con Titón. Todo un profesional impecable. Fue una película realmente difícil. Se sacaron permisos y hacíamos entrevistas para ver cómo vivía la gente en el puerto. Titón quería hacer esa investigación para incorporarla después a la película. Por eso digo que era una película compleja. Y fue importante la figura de Humberto como productor, porque era una persona que no decía que no a nada. Un profesional y un gran artista. Siento que la vida no nos dio más tiempo. Y yo pienso que el éxito de la película también está en todo ese trabajo que se hizo anteriormente, que facilitó Humberto para que la película tuviera ese realismo que quería Titón. Que era una manera de calar un poco más profundo en la realidad, poder mejorar esta realidad. Y yo creo que por todo eso es que Titón siempre buscaba a Humberto y Humberto buscaba a Titón, pero estaban desencontrados. Cuando Titón lo solicitaba ya se le había adelantado a alguien. Pero siempre me decía, Humberto es el mejor, Humberto. Es el mejor. Una película sobre la pelota cubana. En 3 y 2, de Rolando Díaz. Encontrar a los peloteros reales y ensayarlos como personajes. Entrenar a los actores como peloteros. Preparar a un niño para que tocara el violín. Y lograr el trabajo con los locutores. Fueron de los problemas a resolver por la producción de este proyecto. Tiemblan las graderías del Estadio del Cerro. Ahí sale Mario López a vaciar por última vez en su vida. Con la tremenda responsabilidad de poder decidir el campeonato. La multitud enardecida clama al Truco López. Rebeco Ánime, por lo menos desde aquí. Ha sido una verdadera gloria. Resultó muy novedoso trabajar en un amplio espacio como este estadio latinoamericano. Sobre todo, llenarlo con más de 15.000 extras a la vez. Fue todo un acontecimiento tener a la Orquesta de los Bambán en esta grada. Mario López saca un batazo alto o largo entre la edición. ¡Galó a su hermano! Me parece que se va, se va, se va. ¡Y! ¡Y activada pelota! Estábamos haciendo las pruebas de negativo. Yo era el director de fotografía entonces. Vamos al laboratorio, nos enseñan el Roche. Y Humberto me dice, no lo puedo, creo. Yo dudaba y lo que has hecho es una maravilla. Has hecho una maravilla, gordo. Digo, ¿es el negativo? Me dice, no. Hay una relación de contraste que no es un negativo lo que la provoca. Es alguien que sabe iluminar. Es decir, es un hombre que tiene lenguaje de cine. Lenguaje técnico, lenguaje cultural. No es un hombre de economía solamente. Es otra cosa. Entonces, da gusto estar con él. Y te llega a provocar mejor tu trabajo. Este exterior con las luces, la ambientación rutilante, el elegante vestuario, se convirtió durante la noche en un lugar convincentemente factuoso. El mayor reto para la producción de la cinta Un Hombre de Éxito de Humberto Solás era conseguir, con escasas finanzas, que este filme tuviera el empaque que finalmente alcanzó. La producción apoyó lo más posible el trabajo de la dirección de arte, que resultó significativo y exquisito. Entonces, esa película se hizo realmente con nada, asombrosamente con nada. Y la película es de locaciones y La Habana. Están todas las épocas de arquitectura, están todas las grandes casonas. Está La Habana Vieja, que es una maravilla. Y todo eso lo aprovechamos. De cierta forma, Humberto Hernández, el productor, fue el que decidió definitivamente que se hiciera esa película. Cuando presentamos el proyecto, estaba en que ha probado, en que no ha probado. Todavía está el maleficio con el que habían coronado a Cecilia. El caso con Humberto Hernández dijo, vamos a hacer la película, y vamos a hacerla, y la vamos a hacer. Y esa voluntad, esa decisión, más todo un espíritu de cooperativa, todo un espíritu de coherencia, entre todos, se logró que se hiciera la película. Pues el reto era demostrar que se podía hacer arte, que se podía hacer una película excelente. Una película que cubrió varias etapas de la historia de Cuba. Humberto Hernández fue la pieza fundamental para la realización de esa película. Aquí, en esta luneta, Rachel, disfrazada de hombre, se conmovió viendo cantar a la mexicana. Y soñó con ser una gran artista. Cuántos recuerdos, cuánto esfuerzo, y a la vez, cuánto placer para el equipo de Enrique Pineda, su director. Cuánto gusto para Humberto hacer, la bella de la Alhambra. Y le pedí a Humberto que si podía hacer la película. Humberto, encantado, lo recibió. Y esa fue una relación extraordinaria. La producción debía contribuir. a que se recreara toda una época en Cuba. Debía lograr que se encontrara la protagonista entre cientos de muchachas. Que se compusiera la música con antelación. Preparara la actriz para que cantara y bailara en las coreografías. No hay en el mundo nada que pueda igualar a la hermosura de mi lunar. Que preciso a los compañeros del fondo que han estado muy cómodos hasta ahora. Todo el mundo tiene que hacer sus acciones. Empezamos a trabajar esta película. Teníamos locaciones en Pinar de Río, que era el teatro milanés. Filmábamos todo el día y hacíamos el corte a las 7 de la noche. Era algo terrible. Beatriz Valdés y los actores que estaban en el teatro empezaban a ensayar. Todo el personal de esta película se quedaba en los ensayos. Había momentos en que los actores, en especial Betty, nos decían Yo no quiero que esta película se acabe. Yo quiero seguir haciendo esta película. Que estábamos imbuidos en el espíritu optimista, precioso, de una película como La Bella. Que en buena medida eso se produce por las condiciones que se crearon de producción. Todo estaba resuelto. Era asombroso. Humberto me dio muestras de capacidad creativa para hacer una solución más artística con menos recursos. Hubo un derroche de la muestra de lo que es verdaderamente un productor de cine. ECO. Departamento de doblajes del ICAI. Aquí Humberto, en la década de los 90, se mantuvo por más de 10 años como gerente general. Y luego, además, como director artístico del centro. Yo trabajé en la ECO casi al comienzo de que llegaron los primeros animados japoneses que no articulaba, sino que movía la boca nada más. Y era bastante difícil. La primera impresión que Humberto me dio fue la disciplina. Pero la disciplina artística. Al extremo de que al principio yo le tenía hasta un poco de temor de hacer algo que a él no le fuera a gustar. Él nos exigía un respeto, pero a su vez nos trataba con cariño. Cuando él estaba revisando una serie, uno se sentía como en asco. ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿En qué habrá fallado? Nada más que mirar la cara, uno sabía si venía un regaño o venía un aho. Señor Gautier, en sus falsificaciones, usted nos roba un millón de fondos. Eso no puedo permitírselo. Lo que usted permita o no, no tiene importancia. Ahora si hacía así y subía a los espejuelos, ¡ay, mi madre candela! Porque es verdad que tenía aire de prepotencia, pero es que para dirigir hace falta eso. A veces no nos poníamos de acuerdo, él tenía un punto de vista y hubo otro. Y casi siempre llegábamos a un acuerdo. Y cuando tú analizabas la cuestión, siempre era el punto de vista del yo no sé cómo lo hacía. Quería saber sobre la salida de Brad. Fue súbita, ¿no? Él se sabía la serie antes de dártela tan bien como tú. Y él sabía lo que cada actor tenía que hacer. Los actores y directoras que en ese tiempo trabajaron, recuerdan muy bien el ambiente de disfrute creativo y de cultivo incesante de la amistad que existió para todos en esos años. Yo parece conocer los mares del Caribe y hay una poderosa escuadra británica que quiera apoderarse de nuestras colonias. Yo recuerdo una serie, creo que era Amigas para Siempre. Y la actriz principal, que era Leonor Cabal, fue a México a trabajar y había que terminar la serie. Se probó muchísimas actrices para ver si empataba con la voz de ella. Pero no era así. ¿Y qué hizo Humberto? Cogió todos los casetas que ellos, fue para México, alquiló un estudio y él asumió el rol de director. Y déjeme decirle que lo hizo tan bien, tan bien, como si fuera uno de nosotros. Este lugar se convirtió por obra y gracia del cine, en la pequeña terminal de ómnibus de la historia que cuenta Lista de Espera. Aquí, en este lugar, se logró la atmósfera que se necesitaba para esta película. ¡El último! ¡Ay, señores! ¡Ahí viene una guagua! ¡Guagua! 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 ¡A Moreno! Yo creo que Humberto siempre ha sido un cineasta integral. Una persona con una visión del cine profunda, compleja. Lista de Espera es una película de cierta complejidad, sobre todo para el cine cubano nuestro, con una gran cantidad de actores que estaban siempre todo el tiempo en escena, lo cual conllevaba a uno una gran cantidad de maquillaje, de peluquería, de vestuario, en una sola locación. ¡Guagua! 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 Roble de olor, del director Rigoberto López... otra compleja reconstrucción de época. ¿Podría usted crear una orquesta de cámara capaz de interpretar a Händel, sinfonías de Haydn, aquí en Anjerona, con esclavos? se trabajó con una actriz extranjera y en locaciones que fueron bien seleccionadas. Todo ello contribuyó a una impresionante fotografía. Se realizó una importante labor del equipo de producción en esta obra. Muchas locaciones, muchas secuencias. Llamo a Rigoberto y recuerdo que le dije, vas a luchar contra los molinos, porque es muy complicado. Pero me tranquilizó que estaba Humberto Hernández en la película. Ahí fue mi primera experiencia con él en directo, siendo yo asistente y siendo él el productor. Siempre el primer asistente está en el medio de la dirección y de la producción. Está tratando de buscar un equilibrio, de complacer al director. Y uno debe saber que una película no es solamente arte, que es industria también. Y siempre yo sentí en Humberto una paz, una tranquilidad que le daba sin duda su larga experiencia. Y una vez más me demostró que tiene un gran dominio de la película que está haciendo. Y para mí fue un bastón en esa película, fue un apoyo, me dio una seguridad. Estamos en el amplio estudio de cine del ICAE que llaman Foro. Aquí se graban escenas de interiores que son montadas por diseñadores escenográficos y ambientadores. Precisamente en este lugar, se rodaron importantes escenas de la película El viajero inmóvil de Tomás Piar. Para este proyecto, se contrataron más de 100 actores. Y la propuesta de rodar acá, con la aprobación del director, claro está, facilitó todo el montaje decorativo y en especial, la imprescindible iluminación. Se logró así el ambiente dramático que se necesitaba. Esta película era algo que yo durante muchos años quise hacer. Pero por diferentes razones no se pudo producir. Y bueno, al cabo de los años, tuve la posibilidad de que la obra entrara en producción y tuve la suerte de que me designaran a Humberto Hernández como productor. Tomás tenía una idea clara de cómo iba a realizar esto. Efectivamente no es una biografía, no es una representación de paradiso completa, pero toma de las dos cosas, toma de la vida de Lezama, toma del libro, y se basa en entrevistas realizadas a Lezama en vida. Esto nos permitió ir a buscar los elementos necesarios, o sea, darle cuerpo con elementos escenográficos y de ambientación convenientes. Y curiosamente, realizar el trabajo fue mucho más simple, a pesar de toda la complejidad que podía precisarse al inicio de lo que fue en general. Esta era una película muy ambiciosa. Gracias al trabajo y a la interrelación humana que se estableció entre Humberto y yo, yo creo que esta película pudo florecer, porque dimos soluciones que eran artísticas, pero también eran de producción. Y yo, hoy en día, siento que esta es una de las mejores películas que yo he realizado. Irremediablemente juntos. Resultó un trabajo extraordinario de preparación y ensayo. Una película donde los actores debían dialogar, cantar y bailar. Primero se compuso la música, para luego organizarlo todo. Resultó una labor intensa para los integrantes del equipo y para la producción hasta el final del rodaje. Estuve en la mano a un productor fuera de liga, un productor con el cual me entendía perfectamente, que sabía de qué iba la película, que conocía el guión, que yo podía decirle tal personaje secundario, tal figurante, y Humberto sabía lo que yo le estaba hablando. Y este trabajo con Humberto es una película complicada, de coreografía, de bailes, de cosas. Elementos que tú no utilizas día a día, como es compra de derechos, como es grabación de música.